Continuamos con la noche de Rafaela Noticias TV. Decimos en la noche de este martes, no en la noche de miércoles, porque, como reitero, para los que recién se enganchan con nosotros, decíamos que estábamos aquí en el Salón Islas Balvinas, del camping de Atilra, que muy amablemente nos ha cedido su espacio para hacer el programa desde aquí. ¿Por qué? Porque hoy iba a suceder algo histórico, sucedió algo histórico, mejor dicho, la normalización de la CGT, algo que hacía mucho tiempo que se venía pidiendo, se venía buscando y no se lograba, finalmente se logra. En el día de hoy estuvieron Francisco Vargas Gutiérrez, estuvo los delegados normalizadores Horacio Otero y Luis Lofeudo, que llevaron adelante este Congreso, esta Asamblea, como ustedes quieran llamarlo, y finalmente quedó unificada y quedó normalizada la CGT Delegación Rafaela. Como se dijo anteriormente, y ya ustedes los escucharon, y varios secretarios generales que hoy integran la CGT Delegación Rafaela, habían dicho, siempre pregonando y buscando la unidad. Y eso ha sucedido a pesar de que a último momento se han incorporado algún gremio como el de los camioneros, que también están presentes en esta noche de martes. Pero no vamos a ir con tanto prólogo, vamos a empezar a charlar con ellos. Muchos ya lo conocen, estamos con Roberto Oesker, que ya es el flamante, podría decirse secretario general de la CGT, pero normalizada, venía haciéndolo. Marcelo Lombardo, que es el secretario adjunto, que lo era, pero flamante en esta CGT normalizada. Y bueno, el secretario de Administración está a cargo el CEO, el de los trabajadores municipales, el secretario general Darío Cosco, que también se ha venido participando en esta secretaría, pero ahora también flamante normalizada. La primera pregunta que se me ocurre en este momento es, bueno, cuál es la sensación de hoy, después de buscar mucho tiempo, tener una CGT normalizada, ¿no? Que va a trabajar de otra manera, con estatutos jurídicamente distintos. Mirá, yo creo que lo primordial es tener presente el trabajo que se vino realizando. Y creo que eso es lo que nos llena de satisfacción y de alguna manera darle una continuidad a todo esto a través de la normalización de la regional. Creo que era algo que, como bien decía vos, que se perseguía desde hace mucho tiempo y que en este sentido poderla haberle puesto en función ilegalmente es muy importante porque eso nos va a traer aparejado, tener una línea más directa con la CGT nacional, participar de los confederales, llevar la voz de los trabajadores de esta región, de cómo está el nivel de actividad, cómo se desarrollan las cosas en esta parte de la provincia. Es bueno y creo que seguramente le vamos a dar mayor impulso a la regional, pero por sobre todas las cosas creo que hay que mantener esta unidad y este criterio que tenemos firmemente en buscar de funcionar acorde a la necesidad de los trabajadores de la regional, Rafael. Marcelo, seguramente a partir de esto la CGT tendrá otra impronta o tendrá otro peso dentro de la sociedad y dentro también de la opinión pública. Sí, yo quiero rescatar las palabras de Roberto. Creo que afortunadamente venimos de muchos años de trabajo donde hemos permanentemente puesto de manifiesto una unidad de acción y teniendo siempre presente que por sobre cualquier interés, siempre el interés que prima es el respeto, la defensa y la custodia de los derechos de los trabajadores y creo que eso fue marcando un camino que hace mucho tiempo venimos recorriendo. Sin ninguna duda esta normalización lo que hace es el colorario de todo este trabajo y viene a darle el encuadramiento legal a un trabajo que veníamos realizando. ¿De qué nos va a servir este encuadramiento legal? Sí, seguramente para fortalecer el trabajo que veníamos realizando, poder transmitir orgánicamente cuál es el pensamiento de los trabajadores de esta región, poder compartir con la dirigencia nacional las decisiones y las acciones a llevar adelante y obviamente que esto implica un nuevo compromiso. Las decisiones que se toman a nivel nacional obviamente se consensuan con las bases y tienen la necesidad después de expresarse a partir de todas las regionales. Creo que esto es una estrategia que asumió la nueva conducción de la CGT a nivel nacional que entendió el momento por el cual estamos atravesando, que entendió que los trabajadores debemos ser protagonistas de este momento, debemos ser fieles custodios de cada una de las conquistas alcanzadas y trabajar para que ninguno de esos derechos se pierda y para promocionar la vida del trabajador. Y para eso es necesario que tengamos una representación muy fuerte y amplia en toda la geografía del país. Por eso este esquema de normalización y obviamente nosotros, consustanciados con este pensamiento, hemos avanzado decididamente en la normalización para poder ser parte de este trabajo que mancomunadamente se van a hacer desde las distintas regionales de todo el país. Obviamente que no va a ser una tarea sencilla, obviamente que vamos a encontrar puntos de disidencias, pero bueno, de eso se trata la democracia, de poder entender que corporativamente, podríamos decir, tenemos que trabajar sabiendo que somos un sector determinante de la sociedad y que como tal tenemos que tomar la responsabilidad de hacer escuchar las voces de nuestros representados. Bien, ya le voy a pasar la pelota a mi compañero, como se dice en la jerga futbolística, pero se habló en esta mesa hasta ahora mucho de la unidad. En esto de la unidad sabemos que como estaba organizada la CGT, participaban otras organizaciones sindicales como la CTA. Hubo un fuerte discurso en el último plenario, más allá que nos normalicemos y por una cuestión legal de estatuto y porque no corresponde porque es otra gremial, la CTA hoy no está aquí, la Central de Trabajadores Argentinos. Pero sí va a seguir participando de estas plenarias para seguir trabajando el movimiento obrero unido dentro de la ciudad, más allá de la central obrera que pertenezca. Sí, tal cual, vos lo decís Marcelo y lo decían los compañeros aquí, Roberto y Marcelo también. Bueno, para nosotros es importante esta señal que brinda el movimiento obrero de Rafaela hoy. esta unión no solamente poder expresarla en la normalización, sino también en un trabajo en conjunto de todas las instituciones. Creo que hoy el movimiento obrero argentino tiene que mostrar una unidad muy importante dado el problema laboral que estamos pasando de todo y la coyuntura esta que estamos teniendo todos los trabajadores a nivel nacional. Y creo que es una señal de madurez muy importante, no solamente el poder normalizarla, sino en generar políticas en conjunto de todas las instituciones y todos los gremios. Por eso también sumamos absolutamente a todos los gremios dentro de la unidad de esta nueva CGT, así la podríamos llamar. Y la intención es generar políticas de mejorar, para mejorar la actualidad de todos los trabajadores. Así que creemos que esto volcado a esta unidad y como mensaje general a todos los trabajadores es muy importante. Y bueno, comienza una nueva etapa que la pensamos generar todos juntos para la mejoría de todos. Yo no los quiero demorar mucho porque seguramente querrán ir a festejar este momento con sus trabajadores, cada uno con la gente de su gremio y todos unidos en este salón. Pero bueno, le voy a dar paso a los compañeros que también tienen inquietudes para hacer algo. Sí, me voy a dirigir al secretario general, Roberto Bésquer. Ustedes son el correlato local de lo que está sucediendo hoy en nivel nacional. Quisiera saber puntualmente sobre este tema del bono del fin de año, si ustedes van a ir por una cifra mejor a la que propuso el Ministro de Trabajo, Jorge Traca, ¿no? Este bono de mil pesos. Si ustedes van por una cifra mejor. Sí, yo creo que se está hablando de una salida de emergencia. Creo que indudablemente que acá todos los asalariados de los distintos gremios hemos perdido el poder adquisitivo del salario con respecto a lo que fue la inflación del año. Entonces, en ese sentido y en un contexto de recesión, es difícil reabrir una paritaria, es difícil discutir con una empresa que tiene menos trabajo. Creo que se está manejando cifras, se tendrá que manejarlo en la CGT Nacional. La expectativa que tienen es de que el bono sea mayor a mil pesos y después cada sector tiene acuerdos realizados. Particularmente, el sector metalúrgico acordó una paritaria y ya acordó un bono de 4 mil pesos, a cobrarse 2 mil pesos en noviembre y 2 mil pesos en febrero. Pero bueno, eso formó parte de la paritaria pasada y que también perdió con la inflación anual. Así que, indudablemente, que esto sería una alternativa como para, de alguna manera, compensar. Acá, vamos a ser claros, acá la realidad indica que se ha perdido gran parte del poder adquisitivo y lo ideal es reabrir paritaria. Es difícil discutir una paritaria con recesión y que no todos los sectores son iguales. Indudablemente que acá estamos hablando en un contexto donde hay trabajadores estatales, trabajadores municipales, trabajadores privados y dentro de la actividad privada también es muy distinta el nivel de actividad que tiene un sector o otros sectores. Indudablemente que acá se está buscando de alguna manera tener un paliativo para la pérdida del poder adquisitivo. Y también hay que tener en cuenta que por ahí a lo mejor no nos toca a todos los trabajadores, pero hay un sector importante y los trabajadores que no tendrían este inconveniente si el gobierno hubiera cumplido con su promesa de eliminar el impuesto a la ganancia, cosa que no ha ocurrido y que se ha incrementado. Y que si eso hubiese ocurrido un gran sector estaría mucho más aliviado y no hubiera tenido la pérdida del poder adquisitivo que han tenido muchos trabajadores. Me quedan dos preguntas cortitas. Una ya te voy a dar paso, Marcelo, que tiene que ver que ustedes han terminado de cerrar sus paritarias finalmente. Pero el jueves se aproxima un paro de trabajadores municipales. ¿Cómo será la modalidad en la provincia o cómo será la modalidad en nuestra ciudad? Y si son 24, 48 horas, ¿cómo está esto? Bueno, esta medida gremial que hemos determinado de FESTRAN son 24 horas en esta primera etapa. En Rafaela, la Asamblea de Delegados determinó que sea con concurrencia en los lugares de trabajo, pero sin ningún tipo de atención a toda la comunidad. Y bueno, la realidad es que tuvimos que resolver esta medida dado que no tenemos una respuesta del gobierno provincial de una apertura de paritarias principalmente para poder evaluar el problema de la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido todos los trabajadores municipales y comunales. Más allá de los problemas inclusive que tenemos y lo hemos puesto dentro del petitorio, el problema de la caja de jubilaciones, la obra social y apos, y un tema también que viene de larga data que es asignaciones familiares que realmente es una vergüenza lo que pasa en el gobierno provincial. Así que bueno, en torno a eso gira el petitorio y por eso es la media gremial de 24 horas del próximo jueves. Para dejarlos sin disfrutar, Marcelo, si bien sabemos que cuando vienen estos problemas recesivos como que tiene el país o cuando se abren de importaciones, los trabajadores que más se siente son las metamecánicas como la que representa a Roberto, la industria del calzado, la industria del vestido, pero igualmente han podido cerrar sus paritarias hace 15 días atrás. Sí, después de largas negociaciones hemos podido cerrar lo que sería el segundo semestre del acuerdo paritario con un porcentaje de incremento de un 10% acumulado al 21 que habíamos conseguido en el primer semestre. Esto en términos acumulativos equivale a un porcentaje aproximado al 33% de aumento en términos anuales más una suma fija no remunerativa de 500 pesos a otorgar desde octubre hasta marzo que es la finalización del actual semestre más un bono navideño de 2.000 pesos a otorgar durante el mes de diciembre. La verdad que como siempre manifestamos es lo posible alcanzado no es lo óptimo y para lograr este acuerdo fue necesario muchas horas de negociación muchas horas de reuniones y terminó primando entiendo yo el criterio y el entendimiento del sector empresarial de reconocer que la única manera de poder salir adelante por lo menos de parte de la industria de la indumentaria es fortaleciendo el mercado interno y el mercado interno se fortalece con mejores salarios. Recientemente en estos días hubo una jornada organizada por Proteger donde participan empresarios del sector textil junto a diferentes gremios también de los trabajadores y en esta oportunidad también el sector empresarial ha hecho manifestaciones respecto a algún tema de expectativa para el año que viene pero reconociendo lo catastrófico que fue este año en cuanto a la actividad una pérdida de la producción de alrededor del 35% reducciones y suspensiones laborales más de 20.000 puestos de trabajos perdidos y el reconocimiento y el entendimiento y compartir la idea de que la única manera de sostener la industria textil es a través de un mercado interno fuerte y para eso es fundamental un salario así que más allá de las diferencias que podamos tener en la mesa de negociación hay algunos puntos de coincidencia que afortunadamente primaron y permitieron destrabar un poco esta negociación que si lo teníamos que analizar por las necesidades del trabajador y por las dificultades del sector empresario iba a ser muy difícil poder llegar a un acuerdo. Roberto en el nombre tuyo y de todos los secretarios a todos los secretarios generales nuestras felicitaciones y gracias por dejarnos participar de este momento que me parece que tiene que ser de alegría para todos como lo decía en el comienzo del programa más allá de la posición que pueda tomar cada trabajador cada opinión que pueda tener en particular sobre el sector bibernamental la gente me parece que esto hay que valorarlo así que felicitaciones y disfrutarlo. Bueno muchas gracias Marcelo Bueno ¿Algo más para los trabajadores? No yo creo que ya lo dijimos cuando abrimos lo que estábamos charlando creo que esto es nada más que una continuidad del trabajo que se viene realizando y que permanentemente creo que el trabajo orgánico mancomunado y demás siempre redunda en beneficio para los trabajadores que es lo que la premisa de esta regional y creo que hemos dado muestra durante todos esos años que nos tuvimos normalizados que las reuniones se hicieron siempre siempre la concurrencia fue la misma la participación fue muy importante y que de alguna manera esto nos va a permitir tener acceso a estar llamémosle en blanco porque es la mejor manera de plantear esta situación y creo que tener la voz de la regional a nivel país es muy importante Muchísimas gracias Gracias Felicitaciones Bueno ahora vamos